Hola Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Mira que te llamaba porque he vuelto a escuchar esa voz súper rara que nos decía que hiciéramos el teclado Y bueno, esta vez me decía que tenía que terminarlo, que lo había dejado por la mitad ¿A ti te ha dicho algo igual? Sí, el temaster fue el dios de la personalización que se quiso comunicar con nosotros de nuevo Dice que tenemos que terminar lo que no le gustan las cosas a media, ¿tú sabes? Sí, sí, la verdad que tienes razón, tenemos que seguir haciéndolo Y por cierto, tu teclado lo vi y está espectacular, ¿eh? El tuyo también está quedando brutal, bro Tenemos que pintar hasta la última tecla Así que dale, vamos a meterle mano Pues bueno, recordemos que así es como lo dejamos la última vez, bastante completito Para los que no hayáis visto la primera parte, no sé qué hacéis aquí Y taberlo ahora mismo antes de este Y bueno, como tenemos todavía un montón de teclas por rellenar, vamos a ir al lío Y yo creo que podemos empezar, por ejemplo, pues por la R Vi a mucha gente sufrir por cómo extraía las teclas, ¿vale? Porque las estuve extrayendo con un cúter Pero no os preocupéis porque hoy he pensado en todo y traigo incluso un sacateclas Y esto es una gozada porque es como una especie de palanca que me ayuda a sacarlas bien facilito Que quiero la R, pues sería encajar aquí y simplemente retirar hacia arriba Y mirad qué fácil ha salido Ya tenemos la letra R lista y preparada para pintar Y a ver, lo primero que se me ocurre con la R, pues es Rainer de Attack on Titan También se me ocurre el Ralph de los Simpsons Y también, por supuesto, Ryuk, que es el Shinigami de Death Note Una serie de anime que amo, por cierto Pero ¿sabéis qué? Creo que de todas estas la mejor que va a quedar en el teclado va a ser Ralph Porque yo creo que va a quedar como más colorida, más graciosa Así que letra R, vamos a simpsonizarte Pues ahí tenemos a Ralph La verdad es que creo que ha quedado muy gracioso Esta ya es la segunda tecla de los Simpsons que vamos a poner en el teclado Así que Ralph, tú te vas a venir por aquí al ladito de Totoro, eso es Vamos a ver si podemos ponerla Ahí la tenemos Y la verdad es que esta parte de aquí ya se empieza a ver bastante completita Me gusta mucho Pero es que hoy no solo tengo pensado hacer las que a mí se me ocurran Sino que estuve leyendo los comentarios de la primera parte Y me disteis muchas ideas suculentosas Por ejemplo, me encontré este comentario de Miguel Ángel de Aronieto Que dice, en la letra A Podrías hacer tu canal, Artemastro Y obviamente pues con que haga el canal se está refiriendo a eso de ahí arribita El loguito que ya todos conocéis Gracias Miguel por la idea Aquí tenemos la A La vamos a extraer Eso es, aquí la tenemos Y bueno, ahora con la A sí que será totalmente personalizado del canal Este teclado Así que vamos con ello Pues aquí tenemos el loguito del canal en miniatura Yo creo que está bastante guay Y realmente esta tecla, la inicial, solo la podríais reconocer vosotros mis suscriptores Veo un momento muy apto para decirte que te suscribas a este hermoso canal Así que vamos a ponerte en tu sitio Presionamos Y bueno, pues ya tenemos otra teclita más Claro que sí, no podía faltar el canal Que por cierto, ya sé que muchos queríais que hiciera aquí donde Venom a Vegetta Y sí, claro que lo pensé obviamente Pero no quería repetir tantos animes juntos Aunque como he visto que eso os da completamente igual Vamos a repetir Dragon Ball Y es que vi un comentario bastante interesante para la letra F Y el comentario es de Aaron Y bueno, nos puso aquí pues con cada letra un posible personaje Muchas gracias a todos los que habéis dejado este tipo de comentarios Y bueno, estuve viendo todos ellos Y la verdad es que en la F Freezer me llamó la atención Así que bueno, yo creo que efectivamente sí Al lado de Goku va a quedar muy bien Freezer Y en realidad hubiese quedado un trío perfecto con Goku, Vegetta y Freezer Pero bueno, ya no va a poderse Y retiramos la F Así que pues nada, letra F también vas a ser Dragon Ballizada Vamos a ello Pues listo, ahí tenemos también a Freezer Que la verdad me encanta como ha quedado Sí que me ha llevado un buen ratito Pero quería detallarlo bien Ya sabéis que es muy difícil ahí en ese espacio tan pequeño Y bueno, esta sí que va a quedar bien pro al ladito de Goku, eh Pues sí, al final no tenemos a Vegetta Pero igualmente yo creo que queda muy bien Goku y Freezer igualmente es buen dúo Y ahora yo creo que vamos a escoger para hacer alguna tecla 3D Que esto era un amor-odio Porque había gente que le encantaban este tipo de teclas así en 3D Y había gente que lo odiaba Pero bueno, ya que empezamos a hacerlo con teclas en 3D ¿Por qué no continuar? Así que yo voy a escoger la Q Y en la Q creo que podemos hacer algo en 3D Que va a quedar muy gracioso Y es que he pensado en hacer un queso Sí, sí, la típica cuña de queso Tal y como te lo imaginas Pues yo creo que puede quedar muy bien Así pues también tenemos alguna que otra tecla de comida Como la Oreo o también el Donut Y nada, letra Q te vas a convertir en un sabroso queso Pues aquí tenemos el quesito en 3D Voy a vigilar que no venga ningún ratón y se lo coma Y primero voy a estar encajando la base Ahora ponemos una gotita de pegamento por aquí ¿Vale? Y ahora sí que sí pegamos aquí el quesote Voy a pegarlo así en diagonal Eso es Ahora que ya hemos dejado que seque Ya está lista Mirad que bien funciona Y la verdad creo que tiene un aspecto genial Me gusta mucho como va quedando Ya se va viendo bastante más lleno Y vamos a seguir por esta zona de aquí Vamos a escoger la E Y con la E aquí he visto de Aarón Que nos ha puesto todas estas letras Y en la E he visto que me proponía hacer a Ere Y yo por supuesto como seguidor de Shingeki no Kyojin Voy a hacerte caso Y por supuesto vamos a tunear esa E para convertirla en un Eren Vente conmigo Solo será un ratín de nada Vamos a ver que tal me queda Eren aquí Porque creo que va a ser bastante complicado en este espacio chiquito Que por cierto si no habéis visto el vídeo de haciendo un regalo a un suscriptor Os hago spoiler Y es de Shingeki Así que deberíais verlo si os gusta esta let Así que sin más Vamos con ello Pues ahí tenemos a Eren La verdad es que bastante contento con el resultado Creo que para ser en chiquitito ha quedado bastante aceptable Y pues bueno Eren Vamos a ponerte por aquí en tu sitio Insertamos Y una más para el tecladito Vale, vale amigos Esto ya se empieza a ver bastante pro eh Por aquí nos faltaría para rellenar esta zonita aquí la W Y por aquí abajo también la X y la C Ya que estamos vamos a escoger alguna de estas Y yo creo que vamos a escoger la W Y si os digo la verdad Con la W no se me ocurren demasiados personajes Pero si que me viene uno a la mente Y un personaje que tengo que hacer si o si Ahora que se me ha ocurrido Y es ni más ni menos que Walter White de Breaking Bad Una serie que en realidad Creo que todavía está en el top 1 de series Para mi gusto Así que voy a hacerle ese honor a Heisenberg Con la W de Walter White Y tengo muchas ganas de hacer aquí a Walter White A ver si me queda bien Vamos allá Pues listo Aquí tenemos a la leyenda Walter Motherfucking White Creo que ha quedado bastante pro ¿verdad? Y nos vamos a llevar al capo de la droga por aquí Repórtense los que sepan por qué he pintado de color azul el fondo Bueno ya tenemos aquí a Walter White también Que la verdad queda muy bien Wow esto ya se empieza a ver bastante rellenito eh Ahora vamos con la X por ejemplo Y es que para la X como no se me ocurría nada Y nadie me había puesto nada interesante en los comentarios Pues decidí preguntar por Instagram Y es que yo si que había pensado en X-Men Pero es que como dibujas eso No voy a dibujar solo el logo Entonces gracias a que puse esa publicación en Instagram Mucha gente escribió cosas que podrían ir con la X Y para mi sorpresa encontré uno que me gustó bastante Y es a este que está por aquí Que es con la X Xenomorpho Es decir Alien Y no me digas que no estaría guapo hacer aquí un Xenomorpho en 3D Igual que este Venom Pero Arte Master las teclas 3D no son funcionales Lo sé, lo sé Pero estoy intentando hacer el teclado más creativo posible Déjame por favor Letra X de Xenomorpho Vamos a Alien y Zarte Genial pues ahí tenemos el Xenomorpho Como veis le he dado unos toques plateados Que molan bastante Tampoco es que haya podido detallarlo muchísimo Pero es que ya os digo Es muy difícil en tan pequeñito Entonces en piezas 3D Como siempre voy a encajar la pieza Un pelín de pegamento por aquí Vale Voy a sostener unos segundos Pues listo Ya lo tenemos seco Y creo que queda bastante prueba al lado de Venom Desde arriba parece un poco una cucaracha La verdad Pero bueno Pues creo que vamos a hacer una más y ya No sé si sabíais Pero a mí me encanta el juego Clash Royale Así que había pensado En transformar la barra espaciadora En la carta El tronco Lo único que hay un problema Y es que esta tecla Está totalmente anclada No se puede sacar Entonces voy a tener que moldear todo aquí mismo Así que extraeré todas estas de aquí Para que no me molesten Así que dicho está Creo que va a quedar muy bien ahí el tronco Y por supuesto Le vamos a dar unos pequeños toques 3D Vamos a ello Pues ahí queda el tronquito de Clash Royale Creo que ha quedado bastante, bastante bien Os lo tengo que enseñar con el teclado entero Porque ya os he dicho que no puedo sacarla Estoy seguro de que a los fans de Clash Royale Os habrá encantado este detalle de aquí Y bueno pues hasta aquí Vamos a llegar en el día de hoy Contemplemos por aquí algunas de las nuevas ¿Cuál de las que hemos añadido hoy te gusta más? Estoy realmente muy contento de cómo va quedando Espero que a vosotros os esté encantando también Por aquí con más detalle las de hoy Y es que realmente ya quedan poquitas letras por completar Dejadme saber en los comentarios Si es que queréis una tercera parte Recuerda pasarte también por el vídeo de Harold Que él por supuesto también está haciendo La segunda parte de esta sección de teclado Así que bueno espero que os haya encantado Ya sabéis que me podéis dejar sugerencias De las letras o bueno teclas en general Que quedan en el teclado Suscríbete si eres nuevo por aquí Y sin más espero que os haya encantado Y ya sabes mantente siempre dibujando Y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo